El hijo de un diseñador, que si estuviese acá al de Peñalba, me diría perfectamente cómo se pronuncia, Nicolás Villan. No importa, pero las difundió él. Bueno, se lo ve muy bien. Te quiero ver cómo pronuncias ahora al personaje que vamos a presentar de Abanderados de la Argentina Solidaria. Te ahorro, Pierre Herouet. ¿Quién fue? ¿Es francés francés? De nacimiento francés, adoptivo salteño, porque tiene una señora salteña, y ahí se puso a trabajar en el programa Solar Inti, que implica la provisión de cocinas ecológicas, solares y de bajo consumo de leña para personas carecientes, para familias carecientes en el norte argentino. Es nuestro próximo candidato para la Argentina Solidaria 2016. Se lo presentamos. Lo que me atrae acá en Argentina es el cariño de la gente, el abrazo, el estar mimoseado. Siendo una gran familia, tal vez eso no lo encontré en otros países. Pierre Herouet ayuda a familias del noroeste del país a que construyan y usen cocinas ecológicas. Gracias a su apoyo, muchas comunidades de La Puna y los Valles Calchaquíes pueden preparar alimentos sin sufrir los problemas de salud que se generan al quemar leña en espacios cerrados. El humo que desprende el fuego ineficiente genera un gran problema de intoxificación de los chicos y de las madres que principalmente están cerca del fuego cocinando. Casi el equivalente de 40 cigarrillos por comida. Y meten la leña ahí y ponen la olla y el humo sale para toda la cocina que deja todas las chapas en humo. Son problemas oculares, son problemas pulmonares, también son problemas de espalda por llevar a hombro la leña. Gracias a esta tecnología amigable con el medio ambiente pueden generar emprendimientos de cocina regional y evitar el largo proceso de recolección de leña. Al sacar la leña y muchas veces la leña verde, la gente regrada todo el ambiente y ese ambiente no se renueva a tiempo. Y yo cuando los vi para prenderla decía yo, ¿cómo? ¿de dónde? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a calentar con un palito de leña aquí tan chiquitito? Y bueno, es mucho la diferencia del gasto de leña que lleva del piso a la cocina. Más de 3.000 hogares pasaron por talleres en los que aprenden a construir y a usar estas cocinas. Con algunos palitos nada más se puede generar un lindo humo y acá el horno va a estar a 250 grados. Sabemos que la cocina tiene una vida útil, pero el conocimiento puede perdurar y por eso también hacemos esos talleres donde enseñamos a autoconstruir, reparar, a mantener, a multiplicar el artefacto. Logramos una cohesión social en donde se acercan las abuelas, se acercan los tíos, los chicos y todos se ponen a construir las cocinas. Antes de tener esas cocinas la gente tiene que cocinar rápidamente, muchas veces cosas fritas porque hay escasez de leña. Pero al tener las cocinas ecológicas ya pueden empezar a hornear, a hacer tartas y a hacer comidas más saludables. Tuvimos un taller de comida salada, un taller de comida dulce y panadería. Con tonada francesa y espíritu solidario, Pierre está potenciando la calidad de vida, la economía y la salud de las comunidades del norte de nuestro país. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Cuando amasan la vida y la construyen con el trabajo Todo cotidiano se vuelve mágico Si te dedicas al otro y haces que tu vida sea eso, esa dedicación, creo que es el alimento de la vida. La vida se alimenta con tipos como este francés, es una maravilla, Pierre, y lo que hace él en el norte. Gracias a Diego Leuco por ponerle la voz a esta historia. Y en breve vamos a conocer el trabajo de Eduardo Oderigo, que es otro de los candidatos a la bandera. Se lo vamos a presentar la semana que viene, pero le anticipamos que el trabajo de él fue a través, y es, a través de la Fundación Espartanos en la unidad penal de San Martín. Incorporó el rugby entre los internos y es maravilloso el trabajo que se hace con ellos. Cambia historias el trabajo de Oderigo. ¿Hacemos una pausa? ¡Ya venimos!